Para conocer y atender las peticiones de la ciudadanía es importante estar cerca de ellos, asistiendo a las comunidades y escuchándolos, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al presenciar la entrega de becas por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora para alumnas y alumnos de educación básica en San Felipe de Jesús y Aconchi. Siempre les dije que para mí era muy importante estar cerca de mi gente y la única forma es estar ahí. De los escritorios no se puede uno enterar de nada, solamente yendo a las comunidades, escuchándolos. Delfina Lilian Ochoa, presidenta municipal de San Felipe de Jesús, dijo que será de gran utilidad para todas y todos los estudiantes en su comunidad. Quiero darles las gracias y yo sé que los niños, los alumnos de nuestra escuela aquí en San Felipe de Jesús, muy agradecidos por esta atención, que sabemos que son metas que usted se propuso en hacer desde el inicio de su gobierno y estamos en ese día y lo está cumpliendo al pie de la letra. En Aconchi, refrendó su compromiso por seguir trabajando por todas y todos los honorenses hasta el último día de su administración. Sigo trabajando hasta el último minuto como gobernadora, ya me quedan cuatro meses y medio, ha sido una experiencia muy importante para mí, una gran responsabilidad y un gran compromiso servirles. Nos tocó una época muy complicada, la pandemia, todos hemos perdido a alguien, a un ser querido, a un amigo, pero eso nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros mismos, ser mejores personas, ser más solidarios, ser más unidos. Celia Nárez Loera, presidenta municipal de Aconchi, reconoció el apoyo a las y los jóvenes de esta comunidad del río Sonora a través de las becas para continuar con sus estudios. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.